Alejandro Orlando, artista plástico, pintor, grabador, muralista, con trayectoria en la región, impulsor y perteneciente al colectivo de artistas regionales de Arte Más Arte. Ha recibido muchísimas distinciones, menciones especiales, algunos premios, algunas menciones de honor, por ejemplo, desde el sur en Bariloche, como así también ha pintado el mural y el arte público. Es un proyecto de desarrollo artístico comunitario, en el cual realizó murales en Zapala, Chacayco, Loncopueco, Trelcó, Buenos Aires, Santiago del Estero, La Plata, Las Grutas, Chipolete, y participaron como invitado al Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público del Martín Fierro en Buenos Aires. La muestra individual en este lugar fue en el año 98, que era la Casa de la Historia, y siempre la ciudad de Cutralcó es un encuentro con colegas, amigos de toda la vida. Señoras, señores, para hacer referencia de lo que es esta gran muestra, invitamos, por favor, con el aplauso de todos ustedes, al artista Alejandro Orlando. Muchas gracias a la sala de Lloramas, a su coordinadora, a Mauro, que ha hecho el esfuerzo, y desde ya a su Secretaría de Gobierno, que está aquí presente. Son pinturas un poco particulares, un poco extrañas, digamos, uno que está acostumbrado a verlas. Esto viene de una muestra quitráico que tuvimos el año pasado, y hay una transición que nos vamos yendo hacia la extracción, hacia el gesto, hacia únicamente que por ahí muchas veces lo que vale en muchos aspectos de la vida, muchas veces vale un gesto bien dado, que es seguramente oportunidad para desarrollar una buena idea, y oportunidad como para tener un buen proyecto. Así que, por eso, estos trabajos son así de oficio, son trabajos, por ahí si se quiere, para los plásticos mismos, pero es lo que pensamos, lo que queremos, y el gesto que queremos hacer en función de... Uno viene trabajando con el tema del petróleo y todo lo que sugiere el petróleo. Muchas gracias por haber venido a la sala a ver la muestra de Alejandro, como ya han explicado también él que ha hecho el mural, digamos, en la entrada del aeropuerto, ha estado también reconociendo a los veteranos y pescianos. Así que, bueno, espero que les guste la muestra, y para que comience ya este acto con la invitación de Alejandro Orlando, que estuvo presente hoy acá en día. Gracias. 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 Alejandro Orlando, Gracias. 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 Gracias.